últimamente ha mirado que estamos pegando por un vídeo que se llama hablando español en estados unidos a pues el día de hoy vamos a hablar inglés en méxico vamos a ver qué clase de reacciones agarramos ya hice este vídeo una vez agarró 100.000 vistas sólo que no salió muy bien el audio lo vamos a recrear o que les guste vídeo amigos dejen su madre para que el like hi what's your name lego díganme qué días quieren que suba vídeos porque siempre nomás subo a cualquier día no tengo un día exacto que subir díganme lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo ustedes comenten que es el mejor día para subir los vídeos así que muchas gracias 200.000 suscriptores 200.000 suscriptores amigos así que ojalá les guste vídeo lego excuse me guys do you guys know where's the restroom i need to take a shit yeah i gotta take a shit bad like i gotta take a shit like in the restroom huh like a like a restroom where i could just take a shit yeah i know where where i don't know i don't speak i don't speak spanish parking lot parking lot can you take me let's go take me real quick let's go okay 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 well thank you thanks excuse me uh do you guys know how to speak english or no a little a little bit oh i don't speak no spanish but i'm trying to find like a restroom or something to eat here okay do you guys know spanish or english no 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 oh okay tell me slowly uh uh something to eat or a restroom restroom uh-huh oye espérame ahorita te hablo ay sí espérame ahorita estoy ocupado por qué me hiciste perderme inglés si no sé qué estamos jugando estamos como que hablando español hablando inglés en mexico pero si estamos como que broma así porque muchas gracias sí permiso oye no sé qué estamos jugando estamos como que hablando español hablando inglés en méxico pero sí estamos como que broma así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy solo intentando tomar una piscina ¿Dónde puedo encontrar un restaurante? No tengo nada No sé si está ahí o algo Pero necesito tomar una piscina No tengo nada No tengo nada Oh, ok, ok Gracias, bro ¿Tienes que hug y cosas? Gracias, bro ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un SD card, así que puedo ponerlo en mi celular Ah, es que ocupan el actor Sí, yo estoy buscando un SD card, bro ¿Qué necesitas? No, no, no saben inglés, bro ¿Qué? ¿Qué? No, no saben inglés, bro ¿Qué? 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 No, no saben las van a tener, bro No, no saben los que tienen, bro I'll be back Ok I'm looking for an SD card, bro Just so I can just have an SD card Un SD card? ¿Instrategia? ¿Instrategia? ¿Por qué? Para cameras y cosas así, como un SD card. ¿Habéis eso o no? Ah, SD card, sí, seguidme. ¿Cuánto es? Es que no puedo ir, porque voy a recibir copyrighted ahí. Ok, tengo 8 GB por 200 pesos. ¿Excuse me, chicos? ¿Habéis hablado inglés? Un poco. Un poco. Estoy tratando de encontrar algunas chicas. ¿Cómo puedo encontrar algunas chicas aquí? ¿Qué chicas? Just, like, girls, I can meet and, like, just talk to them and stuff. ¿Qué chicas acá para platicar? ¿Just walking around? Walking around? Oh, maybe go to some bar. ¿Some bar? Yes, at night, but... Yeah, I'm not from here. I'm actually traveling from New York. So, I have family here and I don't have friends or nothing. So, I'm, like, gonna say, do you want to be my friend and go with the girls? I'm sorry, but I have a wife. Oh, you have a wife? Yeah, I want to get, I want to get some girls and stuff. I'm from New York. Dicen que vine a Nueva York. Dicen que vine a Nueva York. Yeah. Este... I heard Mexican girls are really good, so, yeah. But, yeah, it was nice meeting you guys. Where are you? Where at the hotel are you? No, I'm with my family. I have family here. Okay. So, I'm just traveling. Okay. Pusto Sierra. Okay. Pusto Sierra Street. Uh-huh. There's a bunch of bars. Oh, bars and stuff? All the girls and girls. Okay. Yeah. I'll ask around. Well, thank you. Thank you. Thank you guys. Hey, bro. Do you know where I can find some pussy? I don't speak English. I'm trying to find some pussy somewhere, bro. No, no. No? Like some pussy like girls? Oh, no. I don't know. Like some pussy, no? No. No? Do you know where I can get some pussy by any chance? Like, I'm trying to get some girls and like, oh, yeah, bro. I'm just trying to get some pussy right now. Thank you, bro. Excuse me, guys. Any of you guys know English? No English. Oh, I'm trying to find a restroom. Like, um, like a restroom, like somewhere where, like, I could go to the restroom. No? Okay. Yeah. I'm trying to find a restroom. Thank you. Thank you. Oh, do you speak Spanish? Ah, I'm looking for a bathroom. Oh, a bathroom? No, it's at the bottom. Ah, okay, okay, okay. Oh, okay, okay. No, it's at the bottom of the gym. No, the bathroom. Or here at Walmart, there can go. Here at Walmart. Ah, Walmart is more easy, right? There's in Nepal. Ah, there, there at the other side? Okay, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thanks. bro do you know where um something to eat around here like something good do you know anything good i could eat around here is there like chinese food uh like pizza hamburgers do you know what else i'm kind of hungry okay i'll get this better life yeah bro i'm kind of starving i don't know what to get yo my boys do you guys know where's the restroom yeah because i kind of have to take a bro do you think you could take me real quick just so i can know it's like breakfast to the left i'll do it bro i can do it okay thank you thank you for one thank you guys excuse me guys i'm not from here do you guys know where i can find a restroom oh like a restroom like uh i know a little spanish but i like a restroom no 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 speak english uh like restroom where i could like uh like and stuff go left right can you take me over there yeah oh no to the restroom can you thank me okay thank you